Exactamente, ingresó el día 10 el estudio de costos que el Consejo solicitó al Ejecutivo. Ya estando aquí, es obligación nuestra convocar a un sistema de participación popular, audiencia pública, que se va a realizar por escrito. Esto se va a publicar mañana en los medios y el día lunes, y a partir de mañana ya en la página oficial del Consejo Deliberante va a estar disponible el estudio completo de los costos del transporte por kilómetro y en virtud de eso ya la gente puede a partir del lunes presentarse acá en Secretaría Parlamentaria o mesa de entrada y presentar sus ponencias, sus opiniones, sus críticas, sus observaciones o el apoyo de manera totalmente gratuita, tiene que ser por escrito lógicamente y eso una vez vencido el plazo, que van a ser 10 días hábiles, se van a analizar todas y cada una por parte del cuerpo legislativo. Exactamente, es algo muy simple, siendo una ciudad grande como Jujuy, el mejor sistema es este escrito que ya está avalado y a partir del lunes ya pueden presentar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, esto es un estudio de costos, no significa que ese va a ser el costo del boleto, porque esto es al 31 de julio, no está ni siquiera convocado para aumentar o ajustar el boleto, tiene que escuchar a la gente, se va a convocar también probablemente a quienes llevaron adelante el estudio y se va a analizar cada uno de los ítems que ahí están explicados.